Hola, aquí vengo con una receta bien fácil de preparar y bien económica que serían ejotes con huevo a mi estilo. Aquí tengo el agua donde voy a poner los ejotes, el aceite, el consomé, la sal, huevos, chile verde o chile dulce, cebolla y tomates y los ejotes. Vamos a poner los ejotes al agua con un poquitito de sal porque cuando ya está enfriendo se le estoy poniendo la sal, vea, porque cuando ya se está enfriendo los ejotes se le va a agregar un poco de consomé y sin, para que no nos vaya a quedar salados. Ahorita lo vamos a poner al fuego. Aquí estamos partiendo los tomates, el chile y la cebolla. Muchas personas dicen, ay se va a herir, les digo yo no. Dicen, es que se ve como que se va a herir, pero no porque yo soy, soy este zurda para muchas cosas como para tortillar, echar tortillas y para partir la verdura, cuando pelo una naranja y la gente piensa de que me voy a herir o a cortar con el cuchillo, pero no. Bueno, vea, así quedó. Que sí está quedando. Ahorita voy con la cebolla. La cebolla es lo primero que le pongo al aceite o la manteca, lo que ustedes gusten, como ser, o margarina, una de tres. Lo primero que le pongo, ya cuando está medio dorada, ya le dejo ir este, el chile verde y el tomate. ¿Ven? Bueno, el ejote ya está cocido, como pueden ver, ya cocedito acá. Este, ya puse la cacerola, o la fridera, o el sartén, como le quieran llamar, o le llaman ustedes, con aceite. Aquí tengo lo que había picado. A ver si puedo poner... Eso, me voy a lavar las manos. Esta mano con la que voy a agarrar la cebolla, como pueden ver. Aquí, este, voy a esperar que medio, no, dorado, dorado, la cebolla que esté un poquito cocidita. Y después le agrego el tomate con el chile. Mi canal es un canal pequeñito, yo no lo hago por decir, este, ay, quiero ganar dinero por trabajo, porque yo he visto que tener un canal de YouTube no es una cosa que decir, este, ya voy a agarrar un cheque o algo, porque yo sé que para hacer un canal, para que uno le den unos centavitos en YouTube, yo he oído, he escuchado, no me consta, pero he escuchado de que se necesita mucho tiempo para esto, necesita tiempo, y subir video tras video, etc., 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 y yo trabajo y no me queda tiempo. Yo hago estos videos de receta o de mis hijas, de donde andamos, o de lo que sea aquí en mi casa, porque me gusta hacerlo y lo disfruto. Por eso, no porque digan que, que hay, que yo quiero, no. Bueno, miren, como se pueden ver, voy a poner esto aquí, ups. Le vamos a agregar el tomate y la, el chile. ¿Verdad? ¿Ven? Yo creo que necesitaba cortado más el tomate, porque están grandes los pedazos. Y ya después le vamos a agregar los ejotes y después el huevo, un poquito de consome de pollo. Bueno, esto ya casi ya se está cociendo bien. Ahora le vamos a agregar los ejotes. Y lo estoy haciendo así porque tengo una mano ocupada con el teléfono y el otro con la cuchara, como podrán ver. Vamos a darle otros unos cinco minutos más y le agregamos los huevos. Bueno, bueno, como podrán ver, ya aquí ya está esto por casi terminado. Los ejotes ustedes los pueden usar los pedacitos más pequeños. Yo así los hice. Y aquí quebreía los huevos, porque como les digo, tengo una mano ocupada con la cámara. ¿Verdad? Y para abrir los huevos tiene que uno ahora los dos, los dos hermanos. Al menos yo así lo hago. Le voy a agregar el huevo. Lo mueve. Le vamos a poner un poquito de sal porque por el tomate y el chile y la cebolla. Podrán ver. Yo lo pongo al tanteo. Yo no tengo medidas ni nada de eso. Y le vamos a poner un poquito de consomé de pollo. Consomé de pollo yo lo uso para carnes, cualquier cala de carne, casi el de res o el de camarón casi no lo uso, la verdad. O para el arroz frito. El arroz frito queda un arroz bien rico. Y aquí ya está todo revuelto y ahora que esté todo el huevo y ya. Le pueden poner los huevos que ustedes gusten. Yo le pose tres por el tanto. Por el, el, la cantidad de botes que tenía. Pero como veo como que le falta otro, pero así lo voy a dejar. Bueno, aquí está ya el bote con huevo. Como podrán poner ya se ve casi bien cocido. Esto lo pueden acompañar con unos frijolitos fritos, frijoles así recién cocido con sopita y unas tortillas hechas a mano. Un arrocito o un arrocito con una ensalada, ¿verdad? Bueno, está terminado y ahorita vamos a servir en un platito para enseñarles a ustedes. Como les digo, con unas tortillas hechas a mano. Y este, un arrocito y o frijolitos. También lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Como ven, está hasta humeando. Humo humo. Bueno, mi gente, esta es, este es un plato bien fácil de preparar y económicamente. Ok, gracias por ver el video. Que el señor me los bendiga. Si estamos en un próximo video, como les digo. Yo paso ocupada, casi no subo videos, pero cuando lo hago es porque tengo un tiempito y aquí estamos. Ok, bendiciones y que el señor me los bendiga. Hasta la próxima. Bye, bye.